¡Suscríbete al canal! Esto sucedió entre 1914 y 1915 durante la batalla de Tannenberg, para ser más específico en la fortaleza de Ozowiec, al noroeste de Polonia. Este lugar era el resguardo de 500 soldados del 26º Regimiento de Infantería y de 400 milicianos aproximadamente. Aquí estarían sitiados durante aproximadamente 6 meses en donde fueron hostigados constantemente por las tropas alemanas. El fuego de artillería, de ametralladoras, el hambre, la falta de medicamentos y el agua era el pan de cada día para las ya maltrechas tropas rusas. Se dice que tuvieron que aguantar cerca de medio millón de disparos de artillería durante todo el tiempo que estuvieron aislados. Este lugar era de importancia para los alemanes ya que era el único paso para seguir su avance, ya que el frente era dividido entre dos pantanos. La fortaleza se encontraba bien defendida, con unos 69 cañones de distinto tipo y calibre, trincheras y alambres de púas. Los germanos, para poder confrontar la amenaza, tenían a disposición unas 300 armas de asedio y unas 300 baterías de artillería con munición de gas tóxico. Estos pensaban que la rendición se daría en las primeras 24 horas, los rusos tenían órdenes de aguantar hasta 48. Los alemanes, viendo que esto no se derrindieron en el plazo que tenían previsto, su hostigamiento fue creciendo constantemente. Lo que nadie sabía es que esto no duraría ni uno, dos o tres días, sino esto se extendería hasta seis meses después. El ataque germano fue cruel y abasador, las defensas caían poco a poco, los depósitos de suministros eran destruidos, el fuego se propagaba rápidamente por la fortaleza, las comunicaciones eran cortadas y el humo se alcanzaba a ver a kilómetros de distancia. La visión sobre aquel lugar era tan apocalíptica que nadie creyó que pudiera sobrevivir a alguien ante tal nivel de ataque. Pero llegado el 6 de agosto de 1915 a las 4 am, la paciencia germana se había acabado y se realizó una excursión de avance. Prácticamente, la fortaleza fue bombardeada con andanadas de artillería de gas tóxico, para ser más específicos de gas cloro y bromo. Los soldados alemanes avanzaron con cierta ligereza y despreocupación cuando el gas se había despejado. La gran mayoría pensaba que sería un ataque fácil, ya que nadie podría sobrevivir ante aquel despliegue de fuerza. En contraparte, los rusos no tenían casi equipo para combatir aquellos sofocantes bombardeos, y si lo tenían era de una calidad precaria. Para sobrevivir al gas cloro y al gas bromo, tenían que usar paños bañados en la poca agua que les quedaba o en orina. Para agravar esto más, los muertos ya eran bastantes, y las enfermadas estaban presentes en la mayoría de los defensores. Todo aquel que podía caminar estuvo presente en la defensa, es así que la línea se compuso por maltrechos soldados. Sus uniformes estaban llenos de sangre, por las heridas de sus camaradas y las propias, llenos de vendajes y cubiertos del rostro para evitar el gas. Pero el daño causado por el gas era tan abrazador que casi todos tosían sangre, hasta algunos llegaban a toser sus propios pulmones, literalmente. Junto con esto, la mezcla del gas clorhídrico y la humedad del ambiente hacía que esto fuera un ácido y ayudaba a disolver la carne humana. Es así que los germanos llegaron al fuerte, y estos al ver a los moribundos soldados creyeron que estaban muertos. Pero era todo lo contrario, estaban más conscientes y vivos que nunca, esperando por la batalla, tanto sí que lograron repeler el ataque. Los soldados atacantes salieron corriendo despavoridos, por la apariencia que tenían los defensores, que eran semejantes a muertos vivientes. Después de esto, la defensa duró un par de días más, hasta el 24 de agosto de 1915, donde el mando ruso ordenó la evacuación. Pero los defensores no se irían así sin más, colocaron explosivos en todo lo que podría ser útil para los alemanes. Cuando estos entraron a la fortaleza días después de su evacuación, lo único que encontraron fueron ruinas y muerte. Espero que les gustara este relato sobre esta heroica y macabra defensa que en realidad parece una historia de horror. Si notan que faltan un poco de información, traté de hacer esto lo más resumido posible para que fuera un relato corto. Si quieren ver alguna infografía sobre algún arma, batalla o vehículo, pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Así que, adiós. ¡Gracias!